Bueno, pues así está el clima aquí en Río. Se está destruyendo el paraguas de Cintia Valdés. Y bueno, pues estamos llegando precisamente al IBC. Todo listo para llevarles a ustedes las finales de la gimnasia varonil en el All Around. Y la final de clavados sincronizados de 3 metros para varones. Pero, si es que no se suspende, porque el clima está muy frío, con mucho aire. Y esto por supuesto afecta, podría afectar a los clavadistas. Sigan por supuesto en la programación de ESPN.